muy buenas noches mi gente a continuación le tengo un breve videito es un poquito corto pero es sobre una pantalla marca TCL el cual presenta una falla de déficit en las celeretas LED el TV enciende y al rato empieza a palpadear pero este TV cabe mencionar de que no desarmaremos la pantalla ya que a veces son un poco riesgosos siempre y cuando le podamos dar solución sin tener que desarmarla ahora cuando ya los LED están totalmente averiados que ya no encienden ahí es obligatorio arriesgarse pero mientras tanto si uno puede hacer esa reparación con la debida protección pues la haremos y no tener que desarmar ese cristal a continuación les mostraré como es que lo vamos a hacer seguimos con el video manita arriba y comparte por favor muy bien mi gente del canal como les estoy diciendo me ha llegado una TCL 32 pulgadas Roku el cual me dice el cliente que la imagen entra cuando lo enciende se ve normal y de repente se va y así se va y así se pasa el día entero palpadeando entra y se va este TV corresponde al modelo 32 S3750 es un TV rojo el cual mi gente procedí inmediatamente a hacer la prueba correspondiente probando el TV con otro bobald si bien pueden notar ese es el bobald de ella pueden notar ese es el bobald de ella al yo ponerle otro bobald mi gente el TV siguió con la misma falla y ahí ese TV me está diciendo que su problema no es de bobald si no un problema pues bien mi gente me está diciendo que es un problema del LED de iluminación es decir que estos LED está en déficit es la razón por la cual está palpadeando cuando palpadea se está protegiendo el bobald se está protegiendo para no pasar a daños mayores es decir que si nosotros detectamos eso a tiempo y podemos implantarle un circuito por el cual dejará de protegerse y seguirá funcionando vamos a proceder a encender mi gente para que puedan apreciar la falla exactamente como la acción vemos que tenemos el standby vamos a dar la tecla power vemos que apagó el standby espera que tire ahí vemos que tiró rojo esperemos a ver como hace lo que suba empezaremos a cambiar lo ítem de la pantalla y así podrán apreciar la falla en cuanto se apaga y se quede en el fondo digo ya lo pueden ver ya empezó a hacerlo no es necesario esperar ahí pudo verlo atrás todavía y ella se está apagando es decir que ya lo hace con los dos BOA con el BONF y me está diciendo que ella subió pero sigue con el mismo problema vamos a tratar de cambiar a ver si aparece nuevamente pueden escuchar el sonido es decir que está funcionando pueden notar que está funcionando pero los dedes se protegen ahí subió otra vez por eso se apagó es decir que este TV es un buen candidato para hacer un implante de iluminación y así seguir trabajando muy bien mi gente ya que le he presentado esto procederemos a hacer el trabajo y luego le mostraremos siguen conmigo muy bien mi gente del canal esas son las herramientas que vamos a utilizar vamos a utilizar un relay a 12V un relay a 12V vamos a utilizar una bombilla de 16W perdón 12W la cual extraeremos este dispositivo luego haremos la conexión la cual daremos de este lado plantaremos todos acá cosa que quede como una estética perfecta utilizar este bol dañado para así identificar donde voy a soldar los cables y no tener que sacar el original de su sitio dejarlo el mismito pero utilizaré este como referencia para soldar continuamos con la instalación dale like y comparte muy bien muy bien mi gente del canal lo primero que tomo en cuenta y que tomo en cuenta antes de hacer todo esto es probar primeramente las conexiones de las regletas y decir mi gente que ustedes saben que el expulsivo TCL siempre traen esos tipos de conectores que son dobles ahora diríamos para principiantes como lo haríamos efectivamente mi gente esto es una tira y esto es otra tira si vamos a implantar el dispositivo deberíamos hacer lo siguiente lo pondríamos en serie pondríamos positivo con negativo y lo uniríamos los dos extremos y los dos extremos ahí inyectaríamos el dispositivo para que si pueda para que si para que si para acá ya aquí lo tengo hecho para ver positivo y negativo y los dos otros positivo y negativo los un que forma una cel entonces este es mi probador de regletas con este yo pruebo antes de hacer la instalación ahora bien les voy a mostrar como diciendo acá me doy cuenta que las regletas prenden si apago la luz que estamos en la oscuridad si enciendo pueden notar la pantalla cuando prende esta es una pantalla de prueba antes de instalar antes de instalar a ver que prende ahora la voy a voltear para que así puedan ver que el dispositivo prende la regleta entera si logran tener un dispositivo que prenda la regleta entera bueno pues será unísimo porque si pueden chequear y probar cualquier pantalla sin tener necesidad de nada pueden notar lo voy a encender pueden notar que este me prende la pantalla completa lo apague prende de nuevo me la prende completa esto es una pantalla de prueba para esta rota pero con ella puedo probar antes de instalar si a alguien por lo menos le gustaría que yo le mostrara como hice ese dispositivo con mucho gusto la vida ya que hemos hecho toda la instalacion ahora vamos a proceder para implantar el dispositivo y podemos decir que todo funcionara a la perfeccion porque ya hemos hecho la prueba y asi mi mito como lo hicimos la instalaremos muy bien mi gente del canal vamos a proceder a que pueden ver que pueden ver en el relay donde yo interrumpo la 110 pueden notar claramente donde la alimentacion entra aca al dispositivo ese uno que cruza directo por el otro viene aca tambien pero entra en el relay en el contacto en el cual voy a interrumpir que es este y este ese contacto se interrumpe para que asi pueda pasar la corriente al dispositivo cuando doy la orden de encendido el cual el relay se va a alimentar con esos dos cables a los 12 voltios que van a la pantalla que simplemente llegan cuando le damos la orden de encendido muy bien mi gente todo ha quedado como pueden notar todo ha quedado fijo y debidamente protegido con su varitor su fusible un poco es decir que esto es una conexion segura vamos a proceder ahora a ensamblar y a darle prueba al equipo a ver si la falla dejó de subsistir muy bien mi gente del canal vamos a encender nuestro equipo para asi ver como ha quedado y asi darnos cuenta si la falla persiste o sea resuelta hemos visto que ya inicio con el logo esperemos a ver lo hemos conectado la antena sin dolor ni suave el esomago asi es como debe sentirse el alivio vamos a ver que ya esta en el canal 5 podemos ver que el sistema es mal vamos a conectarlo a la red de internet que dice electrónica mario la conectaremos a red y pondremos un canal de youtube youtube si ver si el 7b sigue estándar ya habíamos conectado mi gente a la red de mario electrónica ahora entraremos a youtube youtube vemos que esta cargando mi gente y el televisor todavia no ha fallado todavia no ha fallado todavia no ha fallado no ha fallado se mueran aika aviones no ha fallado no ha fallado no ha fallado la gente se mueran todo se mueran , se mueran todo 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 Hemos visto que ya apareció. Le damos OK. Y podemos ver que catoja. Voy a notar en mente que el TV está funcionando a la perfección. Es decir, que ya no fue el padeo. Y tampoco se apaga. Esto es un novido más para la colección de video de Mario Electronica Tutoriales. Invitándole a que se suscriban acá. Y le dan a la campanita. Y de ahí lo comparten con los amigos, estudiantes. Con quien tú quieras. Mi deseo es que mi canal llegue a todo el mundo. Y puedan aprovechar estos videos. Me regalan un like. Mario Electronica. Tutoriales. Para servir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.